Directivos del Banco Continental y organizadores de la corrida informaron sobre los detalles del evento deportivo, que se realizará el domingo 22 de octubre en la costanera de Asunción. Con el eslogan Corremos Juntos, Vencemos Juntos, esta competencia organizada por Asunción Runners y que cuenta con el apoyo de Banco Continental, invita a hombres y mujeres de todas las edades a participar de esta corrida ya que el cáncer de mama es una de las enfermedades que más afecta a las mujeres en nuestro país. La ciencia nos habla que la forma más rápida y fácil de combatirla es la prevención y es en ese marco que se propone esta corrida con la intención de instalar conciencia en la población. Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la página www.asuncionrunners.com con un costo de 130 mil guaraníes. Todos los fondos recaudados mediante esta actividad serán donados a la Fundación Unidos contra el Cáncer Funca. En Banco Continental nos enorgullece ser parte y acompañar actividades en el marco de Octubre Rosa. Hoy estamos lanzando esta carrera acompañando con el lema de Corremos Juntos, Vencemos Juntos. Es una oportunidad para no solo incentivar la vida saludable y el deporte sino también para generar conciencia en la sociedad así como mencionas. Como sabemos octubre todos los años a nivel mundial es un mes en el que celebramos la prevención del cáncer de mamas. Las modalidades son para niños 2K, 5K y 10K para adultos. La carrera es el domingo 22 de octubre en la costanera de Asunción. A las 7 de la mañana alargan los más chiquitos y a partir de las 7 y 30 alargan los adultos. Realmente va a ser una fiesta deportiva y súper importante que tiene un fin solidario porque todo lo recaudado va a ser destinado a la Fundación Funca, que es una fundación unida por el cáncer. Y sobre todo la importancia por la causa, ¿verdad? Porque esta causa en la que estamos peleando salva vidas, ¿verdad? Lo importante es conocer la prevención y que podamos trabajar en conjunto en eso como para generar conciencia y les agradecemos su presencia por ayudarnos a difundir. Ayudarnos a difundir y que mucha gente se pueda sumear a la causa. Es como negocio responsable estamos presentes también por la vida saludable y en este caso para generar conciencia, es el segundo año consecutivo que estamos acompañando la carrera de octubre rosa. Los clientes del Banco Continental tienen la posibilidad de inscribirse a la competencia con 20% de descuento, pagando con las tarjetas de crédito de la entidad.